La belleza es tan fuerte, la belleza es tan alta, que te vuelves su esclavo. Que es luna mirarla, tan aguda que hiere, tan segura que espanta, tan escasa que algunos nunca logran hallarla. Se dispara en la noche, se desmuda en el alma, se dibuja en el sueño, se refugia en el alma, se mueva en el tiempo, y el tiempo se evita. Nadie puede tenerla, con que para comparte la canción, yo busco el amor, perder la libertad. Gracias. 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 Gracias.